Siempre es un placer saludarlos, es un placer estar acá en Conestilo, con tanta energía, tanta buena onda. Obviamente hay gente con mejor onda, con menos onda, hay gente que ha aprendido a tener... Yo no sé si se aprende a tener buena onda, ella sabe todo. Hola Reina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Miki, ¿cómo va? Muy bien. Muy bien, decime, ¿se aprende a tener buena onda o solamente se nace con energía y onda? Uno nace con su energía a tope, pero el tema es que no nos educan en Occidente para desplegar nuestro campo energético, vibracional y nuestra frecuencia. Así que como no sabemos, igual tenemos que acceder a determinadas culturas que nos dan la posibilidad de hacer crecer lo invisible a los ojos. No, como yo sé que ella sabe todo, pero todo. Es una mujer con mucha experiencia en la vida, que la pasó brava, la pasó muy bien, como que podemos sacar de ella un montón de cosas, así que estemos atentos. No te digo que estés tomando nota, pero más o menos. Reina, contame sintetizando un poco, ¿no? Nosotros empezamos la época de pandemia hace un año y meses ya, entonces uno tiene que convivir con eso. ¿Qué te pasó a vos en la primera etapa, la etapa de la sorpresa, la etapa de las primeras palabras que empezaste a escuchar sobre confinamiento, pandemia, virus, caos, miedo? O sea, con tu sabiduría. ¿Cómo lo tomaste al principio? ¿Te enojaste? La verdad que fueron muy difíciles los primeros tiempos y yo empecé a sentirme angustiada, con dolor en el pecho, con una serie de cosas que me daban más miedo que el virus, porque para el virus me protegía quedándome en casa. Y ahí dije, Reina, desde que tenés ocho años, aprendiste yoga y conoces todas las virtudes de la espiritualidad. O te quedás con el miedo o te parás del lado del amor. Entonces empecé a hacer un trabajo muy potente, empecé a meditar tres veces al día durante mucho tiempo, empecé a tener una rutina, cambié la plataforma de series por una plataforma de espiritualidad, donde me nutrí de genios que tienen que ver con la epigenética, con la neurolingüística, y empezaron a aparecer señales y a calmarse todo ese sentimiento que no me gustaba y que pensaba que me iba a llevar a por ahí provocar alguna enfermedad que tuviera que ver con el estrés, a pesar de cuidarme del virus. Lo que estás diciendo es maravilloso porque lo primero que hiciste fue calmar una ansiedad quizá desconocida, que hace que justamente eso, que te podía enfermar mucho más de lo que podía estar informada sobre lo que era el COVID-19 o como sea, el virus, este virus que mata. Entonces, claro, yo digo, qué bueno eso, porque la desesperación en el ser humano, y aparte los canales de información, viste que uno se nutría y no sabía lo que hacer, y escuchaba una cosa, escuchaba la otra. Pero siguiendo en ese camino, primero te estoy viendo algo que te quería decir. Tu madre siempre fue muy hermosa, muy hermosa. ¿Vos te ves parecida físicamente? Tenemos cosas parecidas. Los gestos, recién me hiciste como unos gestos y yo mirando unas fotos de ambas las Foxy, estaba mirando un poco para, nada, meterme un poco en tu vida, en tu familia. Recorriste un largo camino, muchacha, ¿eh? ¿Por qué naciste en Viena? ¿Por qué naciste en Viena? Ay, porque tengo mucho estilo.